Ya está hablando, por cierto, en conferencia de prensa, lo escuchamos. Los años normalmente no han venido jugando, empezando un poco nerviosos, pero después se van asentando y se ven muy bien. La verdad que todos nos dejaron muy tranquilos. Nos falta un grito de la contundencia, porque en la oportunidad es muy clara. Nosotros nos esperamos que podamos hacer daño, pero es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Miguel, buenas noches. Abraham Guerrero de TBC Deportes. Pues te veíamos quizá solamente un poco molesto, no sé, con el árbitro, algunas patadas por ahí, ¿no? Sí, uno me deja tranquilo en la situación, pero la verdad es que después de que nos hagas conclusiones, en el momento te calientas, ¿no? Es normal. Me molesta y me calienta en el partido, pero al final lo que tiene que ser importante es la conclusión de lo que hicieron los muchachos, lo que hicieron y resaltar eso. Pues es un juegazo, una vuelta bastante buena. Recibido con todo el equipo de esta calidad y tener muchas posibilidades de gol y poder haber ganado el partido, hubiera sido muy bueno, pero bueno, nos deja claro que el equipo está haciendo bien las cosas. Hola. Miguel, buenas noches. Acá atrás, hablando que están del servicio de deportes. Entonces, ¿qué te gustó, qué no te gustó de lo que hicieron los muchachos? Aquí siempre destacas en lo grupal y no en lo individual, pero ¿qué te gustó de los jovencitos que nos hiciste el diálogo? No muy bien, a la Nils, Miguel Herrera bastante, bastante solvente. Se lo arrancaron con el aire normal, que no han jugado juntos en un partido así. Pero se fueron asentando en el partido y se convirtieron en una defensa muy sólida. Después entró Hugo, una defensa que nunca había jugado a punta, que más no habíamos trabajado juntos. Entonces, obviamente, nos habíamos hablado de que cualquiera pueda jugar en esas posiciones, pero lo hicieron bastante bien, muy bien. Ríos también se acopló muy bien a lo que le pedimos. Creo que todos, todos, muy, muy solvente. No, 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 no entró y tuvo las oportunidades claras de gol, porque se mostró bien, porque le montó la pelota, porque se contagió ahí con el cepillo para poder tener posibilidad de gol. Le entero a todos, a todos. La verdad que les podría dar una calificación de sobresaliente, porque le entero el rival era muy, muy fuerte. Miguel, aquí, jugando de Ríos de Fox Sports, estamos en el momento para la última palabra. Preguntarte, ¿cómo está Giovanni y cómo está el Maza? Porque al parecer ya no van a estar, o ya no van a viajar rumbo a Demer. No, ya no. Vamos a regresarnos. Los dos, el Maza trae un golpe, es un golpe fuerte. Se fue poniendo duro el gemelo, al fin no siguiera jugando. Lo sacamos. Y lo de Giovanni, bueno, pues desafortunadamente la jugada que pica, y ya me ha ganado bien el espacio, tenía la pelota para definir, viene el jalón atrás y por eso se para. Esperemos que se recuperen lo más pronto posible, que cuando diga su club, que hagan la decisión que sea lo menos grave posible, que hagan la decisión que sea molesta, pero esperemos que no sea el fuerte de ninguno de los dos. Y la decisión que hemos tomado con Héctor es que nos regresemos, para que no tengan que estar volando y trajinando con nosotros. Ellos ya regresan a sus clubes y con el resto del equipo seguimos el siguiente partido. ¿No vas a llevar a nadie? Y aquí Juan Martín Montes de Medio Tiempo. Preguntarte por lo que viste hoy, ¿qué esperas ver contra Bolivia? ¿Qué tanto? De lo que vi hoy para arriba. Quien juegue tiene que demostrar mínimo lo mismo que se hizo hoy. Una intensidad de esa forma, el manejo de la pelota, la concentración. Yo creo que hoy el equipo mostró cosas muy buenas. Todos los partidos deben jugarlo de esta forma, a este nivel y a este ritmo y con esta intensidad. Si lo hacemos así, seguramente sacaremos resultados muy positivos. Miguel, buenas noches. León Lecán, da Yespien en vivo para el equipo picante. ¿Te parece que por haber superado en la cancha, o sin nadar tan duro como Chile, el resultado es corto, o sea, es injusto para México? Acá no se trata de justicia. La verdad es que se trata de hacer los goles. Y nosotros la tuvimos, pero no la metimos. Ellos también tuvieron un par de oportunidades, también, hay que decirlo. Y más allá de eso, creo que es un partido muy bueno, mucha intensidad. Y al final el equipo termina superando a Chile, teniendo la pelota y teniendo la mayor intensidad de la recuperación de la pelota, las situaciones más claras. Pero bueno, eso es lo más importante. Entonces seguiremos trabajando en esa conexión, hacer que se vayan conectando, que se vayan conociendo cada momento, los delanteros. Seguramente llegará el cubo y también tendrá que eliminarse con los que están arriba. Miguel, buenas noches. Luis Castillo, de Cabeza Deportes. Aquí hay tu derecha, tu derecha, tu derecha. Aquí estamos. Buenas noches. ¿También lo quiere decir? Después de mí, si quieres, va Gerardo. Ya nos decías de la molestia que tuviste en algún momento por las patadas contra el árbitro. ¿Te va molesto también por lo errático que fueron algunos de tus jugadores a la hora de definir? ¿Hay molestia? Pues tenemos molestia a todos por no ganar el partido porque no se dan las cosas como las jugables, las hicieron dentro de la cancha. Pero más allá de eso, tengo que entender que de repente no tener tanto tiempo de trabajo, no jugar juntos, se van entendiendo. Tenemos que ser más ateros, pero bueno, pasa el riesgocismo normal de estar en selección y de llegar y tener esa oportunidad. Pero me voy tranquilo en ese lado, ¿no? Me voy tranquilo, consciente de que los jugadores tienen que aprovecharlas y en estos momentos es cuando tienen que ser certeros para levantar la mano. Gerardo, buenas noches, Miguel. ¿Acá? No, no. Dígame. Y una tapeña de récord. Oye, Miguel, hoy te das cuenta con lo que dices de que alguien o algunos se tuvieron ya que bajar de la selección y en segunda, ¿qué opinas de que el técnico de Chile dice que en el primer tiempo México se dedicó a contragolpear? A ver, ¿qué? ¿Alguien o algunos se bajaron? Pues algunos que con actuaciones o payas, a lo mejor, te das cuenta que no hay. Dígame. Dígame.